Y con reforzamiento del servicio de atención de urgencia derivada a SAUD y horas médicas en la unidad de urgencias, el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio implementó el plan de contingencia para hacer frente a la demanda de los usuarios tanto en las festividades de fin de año como en la temporada estival 2015. Detalles de esta planificación los conocemos en el siguiente contacto con nuestro colega Álvaro Espinosa. ¿Cómo están? Efectivamente, buenas tardes. Nos encontramos en la unidad de urgencias del Hospital Claudio Vicuña donde se estima ya ha comenzado a incrementarse el número de pacientes que han llegado para poder recibir algún tipo de atención de urgencia de este servicio. Obviamente que esto va a multiplicarse también el próximo día 31 y 1 de enero del año 2015. Es por ello que en el servicio del Hospital Claudio Vicuña se han adoptado ya las primeras medidas que están relacionadas con aumentos de horarios de atención así como también reforzamiento para diferentes unidades de atención médica de este recinto. ¿Cuáles son las recomendaciones para quienes van a celebrar esta llegada de un nuevo año y cuáles son las medidas que se han adoptado? Eso lo vamos a conversar con la subdirectora subrogante del Hospital Claudio Vicuña, Cristabel Jensen, a quien le agradecemos la gentileza de estar con nosotros. Doctora, comencemos por lo primero. ¿Cuáles son las medidas que se han adoptado a través del hospital para poder reforzar el servicio de urgencias? Bueno, primeramente hemos aumentado de 8 a 12 horas la atención del Saúd, que es un sistema donde nosotros damos atención médica a pacientes de baja complejidad que no son urgencias vitales, ya para así poder despejar el servicio de urgencias y tener disponible para los pacientes que sí requieran de atención inmediata, donde tienen riesgo vital, compromisos generales o alguna derivación a Valparaíso. Respecto al reforzamiento de los profesionales médicos. Tenemos reforzado lo que es el área traumatológica, que es muy importante porque nosotros somos el lugar de derivación de todo lo que es accidente de tránsito y tenemos también reforzado el área pediátrica. ¿Hubo un incremento ya a partir de la noche de Navidad de atenciones acá en el municipio? Curiosamente no se da un aumento significativo en Navidad, es más, el hospital se desocupa porque mucha gente prefiere ir a pasar su fiesta con su familia, pero sí nosotros esperamos lo que históricamente se produce el primero de enero. Ahí hay un pic bastante significativo de lo que es la atención que se mantiene durante todo el mes de enero y febrero para ya volver a la normalidad el primero de marzo. En esta fecha, obviamente, el exceso de alcohol y también la ingesta de alimentos que en alguna medida pueden estar no en condiciones óptimas, es una inmediatamente reacción para poder recibir una atención médica, ¿no? Bueno, lo que solicitamos a las personas es las medidas de autocuidado, si consumen alcohol no manejar, el cuidado que deben tener al hacer uso de las playas, de las piscinas, del litoral, el tema de lo que es el consumo de alimentos, todo que las personas se cuiden, cosas que no tengamos, cosas que son prevenibles. En este caso, como los accidentes, las muertes por inmersión, los envenenamientos o intoxicaciones. ¿Podríamos decir que el alcohol y la alimentación con alimentos no en buen estado son la primera causa de atención? Sí, sí. En el verano fundamentalmente sí. Sobre todo lo que es consumo de alcohol indiscriminado y las consecuencias que tienen, que no solamente los pacientes pueden llegar por intoxicación alcohólica, sino por los accidentes de tránsito. Doctora, tenemos salud y tenemos servicio de urgencia, pero ¿en qué casos verdaderamente la gente tiene que asistir a un servicio de urgencia? Bueno, en ese caso, yo lo que primero sugeriría es que el paciente consulte en su SAPU. Ya todos los consultorios tienen un SAPU que lo hacen más extensivo en la temporada estival. Primero, partir por el SAPU. Posteriormente, si el SAPU considera que el paciente es de mayor complejidad, debe ser derivado al hospital, pero esto lo hace en forma activa el SAPU y no venirse directamente para acá. Perfecto. Hola, doctora. Aquí está Belgensen, entonces, entregándonos las recomendaciones, así como también dándonos a conocer cuál es el reforzamiento que se hace de las diferentes unidades de urgencia, como es el SAPU, el servicio de atención de urgencia derivada, así como también del servicio de urgencias, hasta donde llegan los casos más complejos que están relacionados fundamentalmente, como ella lo señalaba, por accidentes de tránsito derivados del alto consumo de alcohol, así como también enfermedades gastrointestinales por alimentación no adecuada. Es la información del momento que disponemos para ustedes y, por cierto, el llamado es a cuidarse, a no alimentarse en forma excesiva ni tampoco a consumir alcohol de manera muy explosiva. Eso podría derivar en varias complicaciones de salud. Vamos a los estudios, por cierto, que estaremos hablando de este tema en nuestras próximas emisiones. Buenas tardes. Buenas tardes. El informe con nuestro colega Álvaro.